Continuamos con los partidos que se juegan hoy, pero vamos a hablar un poco de lo de Messi en su debut en la MLS. Que acá hubo bastantes dificultades para verlo, porque como decía Tommy, había que pagar extras canal y pack fútbol y demás. Pero bueno, tenemos a un hombre que ve todo lo de la MLS, que viaja permanentemente y que cubre todo lo que sucede con el fútbol allá. Pablo Mariño Vein, periodista deportivo. No sé dónde lo encontramos en este momento. Hola Pablo, aquí Carlos Kledich y Tommy Sánchez, te saludamos, buen día. Hola, hola, ¿cómo están? Un gran saludo, buenos días para ustedes. Bueno, ahora mismo estoy en Minneapolis, que es en el estado de Minnesota, muy cerquita de Wisconsin, en el centro norte de los Estados Unidos, casi en Canadá, porque tuve que venir para hacer un partido esta noche por la Leagues Cup, que es el nuevo torneo que se lanzó entre los equipos de la MLS y los de la Liga Mexicana, que es donde debutó Messi. Messi debutó en el primer partido de Inter Miami, en la Leagues Cup, cuando le ganaron, bueno, con ese golazo a Cruz Azul, un equipo histórico de México. Claro, con el tiro libre ese sobre la hora. Bueno, ¿cómo se está viviendo todo? Contanos un poco cuál es la sensación de lo que ha cambiado Messi en esta historia. ¿Tienen tiempo? Porque la verdad es mucho. A ver, yo te voy a hacer un breve resumen. Yo tengo 24 años viviendo en los Estados Unidos, trabajando de periodista deportivo, comentarista y presentador de programas de televisión, siempre ligados al fútbol, ¿no? Trabajé los últimos 12 años en un canal que tenía el fútbol internacional, o sea que yo a Messi lo vengo haciendo España, Francia, con la selección de Argentina, y siempre se vivió esa locura por Messi, por Cristiano, por esa competitividad de estos futbolistas, y la MLS viene cambiando, viene creciendo y viene atrayendo mucho interés de todos los que viven en este país, que es un país completamente de inmigrantes, con muchísima gente obviamente nativa, y el fútbol cada vez se juega más. Eso por un lado. Hay muchos niños que juegan fútbol, pero desde el día que Messi anunció en esa entrevista que su destino inmediato era Miami, a partir de ahí cambió absolutamente todo. Yo este año empecé a trabajar con la MLS, te escuchaba, que decías que hubo bastantes problemas, no lo sabía en la Argentina para ver los partidos. Sí, porque había que, digamos, comprar la plataforma de Apple y después pagar el pack adicional, ¿no? Claro, claro, porque, por eso te decía, yo este año empecé a trabajar con ellos porque Apple compró los derechos por 10 años, a nivel mundial, de la MLS. Entonces está haciendo una producción espectacular, por eso viajamos a todos lados. Y desde ese día de la entrevista, donde Messi anunció que iba para Miami, se empezó a vivir una hermosa locura, porque hasta ese momento vos viajabas por cualquier parte del país, y Canadá, porque hay tres equipos de Canadá que son parte de la liga MLS, y se veían camisetas, obviamente, ¿no? Del equipo local y alguna que otra del equipo visitante que estaba jugando ese día. Pero desde la entrevista se ven camisetas del equipo local, del equipo visitante, y por más que no juegue a Inter Miami, se ven camisetas de Inter Miami, de la selección argentina, del Barcelona, del PSG, con el apellido de Messi atrás. Pablo, ¿qué podemos esperar desde lo futbolístico para Messi? Digo, ¿cómo es la MLS? ¿Es una liga física? ¿Qué jugadores están trayendo? Vi que están incluyendo varias figuras mundiales, y algunos en plenitud, varios de ellos. No sé, me viene a la mente el nombre de Bernardeschi, por ejemplo, el jugador de Italia, que hasta hace poco jugó contra Argentina en esa final de esta copa que enfrentaba al campeón de Europa, con el campeón de América. Digo, ¿qué equipos se va a estar enfrentando Messi y a sus 36 años cómo puede afectarlo desde lo físico? Sí, es una muy buena pregunta porque, a ver, yo soy argentino, pero ya tengo más de la mitad de mi vida viviendo afuera, y sé que desde afuera se mira el fútbol de los Estados Unidos con otros ojos, como que es un fútbol inferior, como que esta liga viene futbolistas a retirarse, que seguramente durante los primeros años daba la sensación que era así, porque contrataban figuras de mayor edad. Eso cambió, y eso cambió hace muchos años. De hecho, en los últimos dos años, Estados Unidos fue el país que más futbolistas exportó a Europa, jovencitos, ¿no? Obviamente que Argentina y Uruguay exportan permanentemente y Brasil también. Pero eso ha cambiado. A ver, la liga de los Estados Unidos, la MLS, es una liga muy física, es muy rápida, hay mucho talento, pero tal vez, no quiero decir que no es tan atractiva, pero es un fútbol diferente al que en Argentina estamos acostumbrados. No hay tanto regate, no hay tanto enganche, no tienen tanto tiempo la pelota los jugadores, sino que la tocan más rápido, es muy técnica, y va a ser una liga donde Messi se va a tener que adaptar. A ver, Messi es un extraterrestre, ¿no? Es el mejor del planeta, es el mejor de todos los tiempos, es un jugador que en un segundo te puede cambiar el transcurso del partido, pero va a tener que demostrar lo que ha demostrado durante toda su carrera, hoy a los 36 años. Esa lucidez mental, porque del talento no podemos hablar porque ya lo tiene, la lucidez mental de saber qué pase o qué va a hacer antes de recibir la pelota, porque insisto, es muy física esta liga. Hay jóvenes, hay futbolistas muy jóvenes, que son titulares en los equipos, y aquí hay jugadores de gran nivel. A ver, Bernabé es que tiene varios años jugando en Toronto, ahí también juega Insigne, que es un ídolo del Napoli, bueno, fanático de Maradona, y que también durante muchos años estuvo en la selección de Italia. Y hoy Messi le toca jugar y le toca estar en un equipo joven, tengan en cuenta que esta es la temporada 28 de la liga, Inter Miami es uno de los equipos más jóvenes de la liga, está mal porque está último en la conferencia del Este, pero bueno, ya en un partido, ingresando en los últimos minutos, y con dos o tres días de entrenamiento, Messi le dio una victoria histórica, porque Cruz Azul es uno de los equipos grandes del fútbol mexicano. Claro. Y bueno, cuando hablabas de las camisetas, dijiste la del Barcelona, y claro, porque allí ahora con Messi está Sergio Busquets, y ya llegó Jordi Alba también, ¿ya se incorporó? Todavía, yo tengo entendido que todavía no estaba, fue papá en los últimos días, Jordi Alba, entonces obviamente le dieron una especie de licencia, pero en realidad eso está acordado previamente. A ver, hay muchos rumores, hay mucha gente que ya dice que es el Barça de Miami, por una cuestión lógica, ¿no? Pero hay muchos rumores de llegadas, viste, no sé, a mí me cuesta creer que contraten Iniesta, por ejemplo, porque tiene 30 y largos. Claro, está en Japón, ¿no? Él ya se fue de Japón, ya anunció su salida de Japón después de varios años, le fue muy bien, tiene muchos negocios, así en Asia Iniesta, y hoy está sin club. Y me parece que por ese lado va la idea de Inter Miami. Claro. Está contratando, si ustedes se dan cuenta, está contratando a jugadores libres, ninguno con contrato. Eso ya te evita tener que negociar con un club y emitir un pago. No es casualidad que esté haciendo eso, porque aquí en la MLS tengan en cuenta que solamente puede haber tres jugadores, lo que se llama tres jugadores franquicia, que son los que ganan más de 1.6 millones de dólares al año. Porque acá hay un tope salarial en todos los deportes. No, claro. En Argentina, o en el fútbol europeo, o en el fútbol sudamericano, que le pagás lo que vos querés siempre y cuando tengas el respaldo para pagar. Aquí en los Estados Unidos, en los deportes, todo tiene que estar bajo una regla. No se puede gastar más de lo que se hace, y como hay un tope salarial, cuando vos ya tenés ese tope, cuando llegás a ese número, ya no podés pasarte. Entonces, por eso Inter ahora está haciendo, Inter Miami está haciendo muchos movimientos, porque además tiene muchos lesionados, entre los lesionados tiene jugadores franquicia, y por eso pudo firmar a Busquets y pudo firmar a Messi. De hecho, por ejemplo, Rodolfo Pizarro, que era el número 10, un mexicano, anunciaron su salida el día anterior a que Messi fue presentado. Entonces, son muchas cosas las que tienen que hacer. Curioso, ¿no? Porque uno piensa en el mundo libre, Estados Unidos, cada uno hace lo que quiere, y está mucho más reglado que en otras partes del mundo. Fíjate vos qué paradoja se da, ¿no?, del pensamiento que todos tenemos sobre la libertad absoluta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Esto es más que un lema, ¿no? Es más que un lema, ¿no? Es el país libre, pero está lleno de reglas y de leyes que tenés que cumplir. Claro. Y Pablo, respecto al formato del torneo, porque la verdad que he escuchado muchos periodistas hablar y explicarlo, y no me termina de quedar del todo claro, porque hay varios meses en los que no se juega. Digo, ¿cómo funciona el formato? Y después digo, ¿cómo viven los norteamericanos el fútbol? Porque ya lo vimos a Messi yendo al supermercado. ¿Alguna novedad absoluta? No sé cuándo habrá sido la última vez que Messi fue al supermercado y pudo hacer eso. No sé si va a poder hacerlo, pero bueno, te dejo esa pregunta también. Sí, sí, sí. Es que es una realidad. A ver, vamos a empezar por la última, después te explico lo de la liga, que sí, el formato cuesta entenderlo cuando estás desde afuera, cuando estás desde adentro, más o menos te vas aclimatando. Aquí en los Estados Unidos es un país tan grande, con tantas nacionalidades y con tanta gente, que el respeto y el no molestar al otro existe. Vos podés ir caminando por la calle, en New York, en Los Ángeles, y podés ver, no sé, al mejor actor, a la mejor actriz, a la mejor cantante, a un jugador de la NBA, que te pasa caminando por el lado. Y la gente no se le va a tirar encima como en la Argentina, por ejemplo, para hacer un paralelismo. Por ahí lo saludan, le dicen desde un par de metros, me puedo sacar una foto. No existe esa locura de ir a tocarlo. No, no, porque hay una cuestión de respeto y también es una cuestión de cultura. De cultura de distancia. De cultura de distancia y volvemos a las leyes, ¿no? Porque lo tocas un poquito de más y ya te podés meter en problemas legales. Claro. Eso por un lado. Y Messi, bueno, obviamente, está en un momento de su vida donde ya cuando ya ganó el Mundial, decidió vivir otra cosa en familia. Y aquí lo va a poder hacer. En los Estados Unidos, puede ir al supermercado, puede llevar a los niños al colegio. Obviamente, en la ciudad de Miami está lleno de argentinos y lleno de latinos que sí lo van a ir a buscar, a sacar una foto, a tocar. Pero en el resto del país va a poder estar tranquilo. Eso por un lado. Vamos al tema del formato. La Liga MLS, que es la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos y Canadá, arranca a fines de febrero. Puede empezar también a principio de marzo, pero bueno, este año empezó el último fin de semana de febrero. Y se juega hasta octubre 20 o 21, que es el último partido de la temporada regular. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se empiezan a jugar los play-offs. Como todo deporte americano, para alargar la temporada y para hacerlo más atractivo, siempre hay play-offs. Los play-offs se juegan y el 15 de diciembre está estipulado que sea la final. Para que se den una idea, los play-offs, el primer partido de play-offs es al mejor de tres, como se juega en la NBA, por ejemplo. Claro, claro. Son tres partidos. Claro, si vos ganás el primero y perdés el segundo, vas a un tercer partido. Otra vez, el sistema americano para atraer más gente a los estadios, para que lo vea más gente en la televisión. Eso por un lado. Es decir, si Inter Miami o si algún equipo no clasifica los play-offs porque clasifican los primeros ocho de cada una de las conferencias. Tengan en cuenta que en una conferencia hay 14 equipos y en la otra hay 15. a partir del año que viene va a haber 15 y 15. Si vos no clasificás a los play-offs, a partir de la tercera semana de octubre, vacaciones hasta febrero. Inactivo hasta febrero. Un montón de tiempo, claro, un montón. Impresionante. Bueno, Pablo, te dejamos porque estamos cerrando el programa y te agradecemos un montón este rato y si no te molesta a vos, por ahí en otro momento volvemos a consultarte. Dale, dale, no hay ningún problema, te lo cambio por un alfajor. No hay ningún problema. Nosotros por el Apple TV. Nosotros te lo cambiamos por el Apple TV. Dale, les mando un abrazo grande. Chau, chau, que siga muy bien. Pablo Mariño Bain, periodista deportivo desde hace muchos años en los Estados Unidos trabajando. tampoco hay ningún problema que they were talking to. No, no, no.